Yo me quedé callada por tanto tiempo, mientras mi corazón estaba roto, eso me dolió tanto. Chiqui Rivera, hija de la conocida diva de la banda Jenny Rivera, ha dado mucho de qué hablar en los últimos años. Sin embargo, a través de una entrevista dio a conocer qué pasó los últimos dos años, leyendo y mirando en televisión. Una versión completamente diferente de su vida. Hablo de muchas cosas, hablo de la razón, de por qué no funcionó esa relación. A través de una entrevista con Ventaneando, Chiqui Rivera dio a conocer que fue muy difícil guardarse todas sus verdades. Pero ahora admite que a través de su libro nos cuenta diferentes pasajes, por ejemplo, de momentos muy importantes de su vida. Hablamos de cuando vendimos la casa de mi mamá, los años difíciles que pasé con Johnny. El libro de Chiqui Rivera es considerado la mejor venta de forma anticipada en Amazon de libros en español. Diferentes medios de comunicación habían anticipado que el libro de Chiqui estaría lleno de secretos, los cuales hasta este momento eran totalmente desconocidos. A las personas que lean este libro evitar que cometan quizás los mismos errores que yo he cometido. Chiqui Rivera también confirmó que este libro es para las personas que pueden estar viviendo situaciones complicadas como las de ella. Ella tomó la decisión de escribir sobre cómo romper algunos lazos familiares. Y sobre todo dar a conocer cómo se puede triunfar en los negocios. Hay que ayudarle a las familias. Todos mis hermanos y yo de acuerdo de sentarnos y hablar en persona con ellos. Más allá de las buenas o malas intenciones de Chiquis con esta publicación. El que sí se ha visto muy mal parado hasta este momento ha sido su ex marido Lorenzo Méndez. Chiquis de igual manera menciona en algunas partes a sus tíos Juan y Rosy Rivera. Lo que necesiten, o sea, en lo que nosotros, en lo que mis hermanos, nosotros podamos ayudarles, les vamos a ayudar. Recordemos que tan solo la familia Rivera nuevamente tiene contratiempos legales. Ya que el famoso peinador de Jenny, quien tristemente partió con la cantante al momento del incidente aéreo, se interpuso una querella legal en su nombre. Un peso se me quitó de encima. Se decían tantas cosas y me quedé callada, me quedé callada hasta que ya no pude. El abogado de la familia de Gigi dio a conocer que están interponiendo esta querella legal en contra de la familia Rivera. Porque ellos interpusieron una querella legal en contra de la empresa de aviación de nombre Starwood y la ganaron por más de 10 millones de dólares. Yo estoy muy agradecida con Rosy porque esto se le vino encima y no sabía. Era de un día para otro. Durante su entrevista con Ventaneando, Chiquis también habló acerca de ese momento, donde hizo fuertes revelaciones sobre las finanzas de la empresa de Jenny Rivera, en las cuales su tío Juan y su tía Rosy tuvieron influencia en los últimos años. Hablando precisamente de su tío Juan, Chiquis platica en esta entrevista que tuvo la oportunidad hace poco de hablar con él. Sin embargo, las cosas no resultaron del todo favorables. Chiquis está totalmente de acuerdo que este libro dará mucho de qué hablar, pero al final de cuentas lo que ella quiere es que puedan estar en armonía como familia. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.